Aquí vamos a recibir con más cariño a quien está en la cocina, ¿no es cierto? ¡Andrecito! ¡Obvio! Está con nosotros. ¡Andrec Yañez! Centro de Formación Técnica Santo Tomás. ¿Cómo estás, André? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte de nuevo acá porque el tiramisú de la semana pasada, la verdad... ¡Arrastamos con él! ¿Tú bueno? Sí. ¡Qué bueno! Tiene a endulzarnos la mañana. Nuevamente, así es. Hoy día vamos a preparar algo muy rico. Dos preparaciones. Dos recetas. Dos recetas. Dos recetas que la vamos después a mezclar en un plato para presentarlo como un postre, ¿ya? Vamos a preparar una leche asada, ¿ok? Un postre que para muchos evoca recuerdos de niñez, cierto, de campo, etc. Son recetas que se heredan. Absolutamente. Claro. Y unos calzones rotos. También, también una receta clásica, ¿verdad? Exactamente. Muy chilena. Y ahora que viene en frío, como que el calzón roto ahí con un tecito, con leche, con chocolate. Sí, queda perfecto. Perfecto. O sea, bueno, no solo para el frío, sino que hay gente que lo consume todo el año, ¿ya? Sí. El calzón roto tiene... Bueno, claro. El calzón roto tiene una peculiaridad con su nombre. Hay una hipótesis que dice que le pusieron así porque en la época de la colonia había una señora que vendía pasteles chilenos en la plaza de armas. Y con el viento se le levantó el vestido. Entonces, se dejaba ver algunas cosas, aceptó, que ya tienen relación con el nombre del producto. Efectivamente, tenía los calzones rotos. Al parecer. Ah, sí, parece. Yo también había escuchado esa historia y se hizo muy conocida justamente porque eran tan buenos los que preparaba que iban donde? La señora de los calzones rotos. Claro. Oh, qué bueno. Y por eso después le decían la señora de los calzones rotos y el pastel que más vendía era los calzones rotos. Entonces, quedo con ese nombre de ahí en adelante. ¡Qué genial! ¿Y qué necesitamos entonces? Tenemos los ingredientes para que las personas vayan anotando en su casita y por supuesto se animen a preparar esta leche asada, calzón roto y salsa de caramelo. ¡Guau! ¿Qué necesitas para la leche asada? Bueno, necesitas un litro de leche, seis huevos, un ceste de limón, una ramita de canela entera. Seguimos con los ingredientes para la leche asada. Dos clavos de olor, dos anís estrella, 150 gramos de azúcar. Y para el caramelo, 120 gramos de azúcar. Y también para los calzones rotos vamos a necesitar 300 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura, 60 gramos de azúcar flor, 20 gramos de mantequilla. Pero hay más. Así es. Necesitas también un huevo, una cucharadita de ralladura de naranja, 50 cc de pisco y un litro de aceite vegetal. ¿Por qué? Para ponerle su malicia. Y para la salsa de caramelo, 50 gramos de azúcar, 20 gramos de mantequilla, 50 cc de crema y 50 cc de leche. Y por último, 3 frutillas, 100 gramos de frambuesas frescas, 100 gramos de murtillas en conserva y 300 gramos de harina. Todo eso para la decoración porque esto no solamente va a tener rico sabor, sino que también se va a ver hermosa a la vista. Exactamente. Bien, ¿vamos a partir? La paramos, sí. Por lógica, vamos a partir con lo que requiere un poco más de tiempo, ¿ya? Con la leche asada porque la vamos a llevar al horno y tenemos 25 minutos de cocción aproximadamente, ¿ya? Pero la leche asada siempre hay que prepararla en un recipiente como este, ¿ya? Que pueda retener harto contenido. Y en la base lleva caramelo, ¿ya? La función de ese caramelo es endulzar un poco más la leche y darle un color un poco más tostado, ¿ya? Así que lo que vamos a partir es haciendo este caramelo. Vale. Yo lo hago, siempre en un sartén un poquito más caliente, ¿ya? Sin agua. Sin agua. Sin agua. Sin azúcar directamente. Directamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera no se demora tanto y no le aportamos más humedad al postre, ¿ya? La humedad tiene que ser solamente con la leche, ¿ok? Perfecto. Mientras se hace ese caramelo, vamos a partir con la leche asada, que es... Ya tenemos leche, ¿cierto? Lorena me va a ayudar con los huevitos. Tiene que ser leche entera, ¿sí o sí? Leche entera de preferencia, porque va a ayudar a... Bueno, sí, la grasa y va a ayudar un poco más con la coagulación. Ya. Exacto. Voy a sacar los anillos. Ya. Y huevo entero, ¿ya? No separar yema ni huevo, huevo entero. Vale. Muy bien. Y mientras Lorena me va preparando los huevitos... Perfecto. Le vamos a poner azúcar. Ya. Ya. Azúcar. Exacto. Azúcar granulada. Andrés, ¿qué hago con los huevos? ¿Los paso de acá a acá? Sí, por favor, enteros. ¿Ya? Revolvemos para integrar un poquitito. ¿Ya? Y para saborizar le vamos a poner un poco de canela entera. Sí. ¿Podría ser canela en polvo también? Yo prefiero entera. El polvo va a quedar... Se va a notar al masticar. Va a ser un poquito sagrado. Claro. En cambio esto lo puedes sacar. ¿Ya? Es verdad. Un poquito de ceste de limón. Que son las cascaritas, ¿verdad? Exactamente. La ralladura de limón en la casa, ¿cierto? Lo mismo. Solo la parte de color. Un par de clavitos de olor. Tres. Con eso es suficiente. Y en vez de vainilla en esencia, de preferencia vaina de vainilla. Porque tiene el sabor más concentrado. Es mucho más intenso, exactamente. ¿Ya? Y esto se le hace un cortecito por acá. Suavecito. ¿Eso es para que salga el sabor? Exacto. ¿Andrés? Vale. ¿Es muy difícil hacerle el corte o...? No, hay que hacerlo con cuidado de no cortarse y de abrirlo bien. Vale. ¿Ya por qué razón? Porque acá está todo el sabor. Ah, mira. Ya tiene una... Yo lo hubiese echado así como entero. Igual se puede porque la cáscara igual tiene... Ah, sabor. La vainilla igual tiene sabor. De esto igual se lo voy a poner. ¿Ya? Si alguien lo quiere con más vainilla lo puede poner entero, pero con eso es suficiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, como Lorena me ayuda acá con los huevitos, lo vamos a poner. ¿La leche es temperatura ambiente o está caliente? Temperatura ambiente. Ya. ¿Ya? Pero no fría del refri, ¿o sí? De preferencia no. Ya. ¿Ya? Es que como... Claro, una vez tiene abierto un cartón y lo deja ahí en el refri. Exacto. Ya. Vamos a ver el caramelito como va por acá. ¿Necesitas que vayamos revolver? Bueno. Ya. A ver, un pecharrito. Ah, solo sí. A sentir el olor. ¡Ah, qué rico! Sí. Estamos haciendo potrecitos, leche asada y calzones rotos para empezar bien la semana con algo dulce. Muy rico. Vale. Ahí, Andrés. Echaza haciendo el caramelo. Aquí yo voy a ir mezclando. Vale. Te dejamos entonces, Andrés, con la arena. Y ustedes me pillaron con las manos en la masa. Así, tal cual. Porque, ¿en qué vamos, Andrés? Cuéntales tú. Bien, vamos a hacer un recuento. ¿Por qué no es el experto? Porque no es el experto. Porque no es el experto. Tenemos que alimentarnos y después tenemos que ver cómo quemamos las calorías. Ya, la forma de prepararlo es tradicionalmente como si hicieras un pan. ¿Ya? Ya. Un bowl con harina. Haces un orificio dentro de la harina. En el centro pones los huevos, el ceste o la ralladura de limón o de naranja. Cualquier cítrico te sirve. Los huevos, la materia grasa y vas trabajando. ¿Ya? Primero desde el centro y después como si fuese una masa de pan. Ya, estuvimos la pasada entonces. La masa está lista. Vamos a preparar los siguientes detalles. Y a la vuelta te vamos a sorprender con más de esta receta que tiene Andrés para todos ustedes aquí en Sabores. No te despegues, es una latina. Bien, estamos súper bien. Vamos a hacer un recuento. Tenemos la leche asada ya en el horno. ¿Ya? Debe estar casi. Obviamente por tiempo trajimos unas listas, pero esa va a quedar increíble también. ¿Ya? Lo siguiente que preparamos fue la salsa. ¿De caramelo? Caramelo, exacto, azúcar, un poco de leche y crema. ¿Ya? Y lo dejamos reducir, es decir, a un fuego lento por aproximadamente unos 10, 15 minutos. ¿Ya? Toma ese color. ¿Ya? Y la consistencia así. Puede consumirse tibia o fría. Parece manjar incluso. Sí, parece manjar. O es lo que llaman toffee también, ¿no? Claro, pero tendría que tener otros ingredientes, un poco de licor y mantequilla. Pero deja esas sensaciones de todas maneras. Claro, exacto. Un poquito tostado, dulce obviamente, que causa un contraste en el postre en general. ¿Ya? Ya. Ok, y estamos con lo último que serían los calzoncitos rotos, que quedan así. Así que voy a pedirle a... Sí, que me ayude, por favor, porque Lorena amasó. Ya no sé. Hoy te hablamos de dejar de descansar porque la semana pasada me ayudo en el postre. Bueno, ya, la semana que viene te ayudo otra vez. Perfecto. Levanta las... No hay problema. Ah, las de murciélago ahí. ¿Quieres que te haga un nudito ahí, Ale? Ya, entonces el recuento es que acá tenemos la masa, ¿cierto? Que me ayudó a hacer Lorena. Sí, mejor. Ok. Harina en un bowl y todos los ingredientes en el centro. Muy bien. Y mientras tanto te cuento, Andrés, que tenemos un saludito para ti. Ok. Ay, vamos a verlo en las redes sociales porque nuestro público es tan cariñoso, ¿ves? Te han escrito a ti también. Muchas gracias. Cristian Rojas, excelente chef, muy completo. Saludos desde Ovalle. Y otro más también. Gracias, Cristian. Sabores, buen día, me encanta verlas, verlas, chicas. Con toda la energía, buena onda, besote desde Paraguay, las quiero, mira. Besitos gigantes, mil gracias. Cris, ¿no? Cris. Iris. 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 Iris Veloso, te mandamos un besito, qué rico que nos ves. Besitos de vuelta. Y además te invitamos a que disfrutes de esta receta exquisita que Andrés nos está preparando y que la vas a poder volver a revisar también a través de nuestras redes sociales. Ok. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? La masa la tenemos lista, la estiramos más o menos de un medio centímetro, el grosor es relativo porque hay gente que le gusta los calzones rotos un poquito más generosos, ¿ya? Con un poquito más de masa. Vale. ¿Ya? Y lo que va a hacer Alejandra acá es cortar un trozo de más o menos unos tres centímetros. ¿Ya? Yo te voy a hacer una muestra primero, ¿ya? El calzón roto original es más o menos de ese tamaño. ¿Ya? Bien grande, bien generoso. Yo lo voy a hacer un poquito más pequeño para presentar un postre. Como de cóctel. Exacto. Entonces cortamos un rombo, ¿ya? Hacemos un orificio en el centro y pasamos un extremo por este orificio, ¿ya? Y simplemente le damos una vueltecita. Primera vez que voy a hacer. Exacto. Dale, dale. Entonces, ay, explícame otra vez. En el mismo sentido. Así. ¿No? Claro. Ya, calculo más o menos, ahí está bien. Un poquito más diagonal, eso. Ahí. Primera vez que hago esto. Acá le hago el cortecito a la mitad. Ahí. Así. En vertical, digamos. Y pasas un extremo por... Pasas un extremo por el orificio. Esto no... Yo solo lo conocía acá en Chile. En Bolivia nunca vi calzones rotos. ¿Así está bien? Mira qué bien. Ay, perfecto. ¿Con otro nombre tampoco? Con otro nombre no. No, no, no. Sí, tal cual no. ¿Es de acá? Yo no, tampoco. Ya. Es la señora de los calzones rotos, ¿eh? Claro, sí. Y tampoco conocía la historia, así que mira, siempre uno aprende algo nuevo. Ya. Súper bien. Les quedaron bonitos. Yo los hago así para que nos ayude un poco en la presentación y se ven un poquito más finos, ¿ya? Y los pasas en un poquitito de harina, ¿no? Un poquito de harina, exacto, para que no se peguen y después simplemente acá al aceite. ¿Está caliente? Está caliente, sí. No muy caliente tampoco, no como para hacer papas fritas ni nada por el estilo, porque de lo contrario van a quedar muy tostados por fuera y cruos por dentro. Vale, no es la idea. Levadura tiene, entonces la levadura le da una textura mucho más esponjosa. Sí. ¿Y es aceite de maravilla o aceite de oliva? Es aceite de maravilla. Vale. Podría ser oliva, pero te va a cambiar el sabor del producto. Ajá. ¿Ya? Entonces los dejamos freír ahí suavecito. Claro, y van agarrando la consistencia. Claro, una vez que toman color tostado por un lado, los da puestos. Y van creciendo por la levadura, ¿no? Exactamente. Ay, se ven buenísimos. Entonces aquí ya tenemos unos listos. Qué bueno. Y una vez que, a medida que van saliendo, vamos espolvoreándole azúcar flor. Vale. ¿Ya? Que eso es algo característico de los... Que necesitamos, porque necesitamos azúcar. Exacto. Necesitamos para tener más energía, así que le vamos a poner. Y aguantar el resto del día, por supuesto. No nos podemos quedar así como debiluchas. Ahí y lo giramos un poquitito entre todos, ¿cierto? Dentro del mismo bol para que se empregnen bien del azúcar. ¿El papelito es para que absorba el aceite, Andrés? Claro, para que no queden tan pasaditos de aceite. Vale. ¿El fuego cómo está? A medio, más o menos. Sí, no muy fuerte. La idea es que tome un tostadito suavecito. ¿Le podemos echar más azúquita? Sí, si los quieren con más azúcar, le ponemos. Eh, échaleale. ¿Ya? Le vamos a echar, que somos bien golosas. Yo creo que siempre el calzón rota y los churros hay que ponerle extra azúcar flor. Sí, es verdad. Como cuando el azúcar flor se empieza como a derretir con el calocito. Bueno, yo cuando hago mi casa, los niños los toman y se consumen el puro azúcar, no la masa es por la dejantera. Estamos diciendo todo lo contrario a lo que estamos hablando. Pero es un día. Pero es poco, es poco. Pero es un día. Sí. Así que vamos a ser poco consecuentes al 100%. Claro. Entonces ahí tenemos, ya le falta un poquitito. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, aquí vamos a mostrar unas lechazas que trajimos listas. Ah, ¿cuánto rato tiene que estar en el horno la leche asada, Andrés? 25 a 30 minutos. ¿A fuego cuánto más o menos? 180, 175 grados. Vale, muy bien. Vamos a echar una revisadita, ya está lista. Mira. Tiene que agarrar como ese tostadito. ¿Ese es el caramelo? Claro, y por las proteínas que tiene la leche va adquiriendo ese color. Ya se va gratinando. Voltecita. Y ahí nos vamos dando cuenta por el color, ¿verdad? Cuando ya están listos. El color nos indica y el tiempo, porque si tienes el horno muy fuerte, se va a dorar mucho. Va a pasar algo similar acá, se van a dorar mucho y puede llegar a quedar con una textura muy líquida todavía. Ya. Ya acá les va faltando poquito. Y... ¿La salsa es para los calzones rotos, para la leche asada? No, lo que vamos a hacer es montar un postre, ya, en este plato. Pensando, a ver, en que esto lo vamos a presentar en una comida, por ejemplo, en una ocasión especial. Para no presentar el clásico mousse, etcétera. Sí. La idea es que siempre las preparaciones chilenas vayan saliendo mucho más a la luz. Ah, y se presenta todo junto. Todo junto. Y eso es lo ideal, ¿no? Cuando uno va a comer a un lugar, uno quiere un postre, que te traigan de todo un poquito, mejor. Así pruebas de todo. Pequeñas cantidades que no sean más excesivas, porque generalmente la leche asada en una picada, en un restaurante chileno típico, se sirve abundante en un pocillo bien grande. ¿Ya? Entonces vamos refinando y además vamos sirviendo de todo un poquitito. Y recuerden que si se les fue algún datito de la receta, va a estar todo en nuestro Facebook. Así que se tienen que fijar para tomar nota. Ya, con ese tostado lo retiramos. Perfecto. Los escurrimos un poquitito. Yo pensaba que era mucho más complicado y fíjate que no. No, son súper sencillos. Y es bonito que ese porte está rico, como una porción acotada. Acotada. Que no sea excesivo. Bueno, igual comerse bien. Igual me termino comiendo bien. Y yo también. Fácil. Yo recomiendo también. Y caes redonda al sofá. Y ruedo hasta mi cama. Por ejemplo, si quieres comerlos así, de forma distinta, no vas a poner la azúcar flor, pero además la salsa en un vasito y las vas humectando. Vale. De una forma distinta de cómo los puedes consumir. ¿Ya? Me gustó. Como los churros, por ejemplo, con los churros con chocolate. Sí. Qué cosa más rica. Muy bien. Con chocolate, con Nutella, con... Exacto. Con manjar también. ¿Ya? Entonces ahí nos falta el azúcar flor para estos. Más azúcar flor. Sí. Queden bien impregnados, bien dulcecitos. Algo particular, le puse un poco de limón a la masa, ¿cierto? Para que tenga un usador cítrico. César de limón. La verdad me gusta usar harto limón, naranja. Sí, le da un toque muy rico, es verdad. Muy bien. ¿Ya? Le da una sensación más fresca. Sí. Puede ser jengibre, pero no es muy clásico la receta, entonces... Más mejor. Mejor limón. La desvirtuó un poco, pero podrías utilizar si no tienes limón. ¿Ya? Vale. Ok, entonces tenemos el plato acá. Bien. La leche asada. Bien que la montamos en un pocillito bonito, ¿cierto? Tiene forma de sartén. Muy bonito. Muy buena mini sartén. Buena presentación. Ponemos la leche asada ahí y vamos a salsear. ¿Salsear? Sí. Pensando en levantar un poco más la cocina chilena y los postres chilenos, en hacerlos más entretenidos, más bonitos. Aparte que ahora viene Semana Santa también y para comer algo rico con la familia y todo es como súper buena alternativa. Sí, dicen que el fin de semana llueve, así que... ¿Ah, sí? También. Es típico de la lluvia, es verdad, como de los días de lluvia. Va a venir muy bien unos calzoncitos rotos. Bien, la salsa tiene azúcar, crema, leche, un poquito de mantequilla, ¿ya? Y simplemente cocción, reducción, ¿ya? Y aquí vamos a poner unos calzoncitos rotos para decorar, le diría que se vea el azúcar. ¡Qué lindo! Mira, qué lindo. Y un par de frutillitas, para darle un poco de color. Como para no deprimirse en un día de lluvia, ¿eh? Exactamente. Ideal. Y para hacer más hincapié en lo cítrico, un poquito de ceste de naranja. O ralladura de naranja. Ah, eso es nada, ya. ¡Qué bonito! Fuerte el aplauso para Andrés Yañez. Eres coordinador de carrera del Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Así es. Muy bien, genial. Y te damos las gracias, Andrés, por venir a endulzar nuestros inicios de semana, además. La vez anterior con un tiramisú y ahora con esta rica leche asada. Y estos calzones rotos que, como bien decíamos, que a la receta hay en redes sociales para que la revisen después. ¡Lo probamos! ¡Obvio! ¡Tienes que probarlo! ¡Obvio! Aquí estoy buscando las cucharas. Acá tenemos. Ah, mira, aquí trajo Andrés. Ah, ya, perfecto. Tenedores. Gracias. Perfecto, perfecto. Yo recomiendo... ¿Por qué partimos? No sé si me da pena desarmarlo. Claro. Yo voy a partir por un calzón roto. Claro, uno decía, pero yo recomendaría partir por la leche asada que es más fresca. Ah, bueno, ya. Ahí está la parte delante. Pero dale, Lore, ir. Mientras ustedes van probando, yo les puedo recomendar en su casa que la dejen reposar después de... Ahí está mi cámara. Después de cocida, ¿cierto? Un día en el refrigerador, por lo menos. O sea, que se enfríe y la dejan reposando en el refrigerador hasta el día siguiente. ¿Y eso por qué? Porque va a sentirse mucho mejor el sabor. Si tú la probas, tibia, se concentra todo siempre, como en una torta o cualquier cosa. Cuando hace un guisito uno, también al día siguiente está más rico. Exactamente. Ah, ya. Entonces, reposo y va a ser mucho más rico el sabor, etcétera, ya. Así que... ¡Qué rico! Eso les puedo recomendar en su casa. ¡Belito! Exquisito, entonces, esta leche asada con estos calzones rostro. Ideal para acompañar estas tardes que se vienen comenzando un nuevo mes. Y en la compañía de todos ustedes a quienes les agradecemos esta sintonía de mañana. Te esperamos, como siempre, a las 11 con más sabores aquí en Zona Latina. ¡Chau! Gracias, Andrés. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!